Escucha esto, un auto se impactó contra una casa en el noroeste de Miami mientras todos dormían esta madrugada. Y según se ha podido conocer, la casa estaría invadida por termitas y hasta el momento el vehículo no ha podido ser removido por temor a que la estructura se venga abajo. Diana Montaño nos amplía. Así es, ¿qué tal? A esta hora de la tarde, como pueden observar, un equipo de bomberos de Miami-Dade continúa trabajando en esta casa, en lo que pudo ser el sitio de una verdadera tragedia. Esto luego de que un automóvil se incrustara en una de las habitaciones. Los hechos ocurrieron esta madrugada alrededor de la una en esta casa ubicada en la avenida 11, con la calle 105 en el noroeste de Miami. Dos hermanas de 19 y 16 años dormían tranquilamente cuando este vehículo se impactó en su habitación. Qué triste que esto haya pasado aquí, especialmente en vísperas de Navidad. Un joven que no quiso hablar en cámara aseguró que el auto era suyo, pero que el responsable de lo ocurrido era un amigo que aparentemente manejaba 70 millas por hora en un lugar donde la máxima velocidad permitida es de 15. Las autoridades han identificado al hombre al que, según dijeron, acusarán de haber huido de la escena de un accidente. Si observas bien el piso, no está a nivel. En otras palabras, le quitó toda la base que soportaba el piso, la empujó hacia abajo de la casa. Quiere decir que el piso está soportado nada más por las esquinas. Los bomberos de Miami-Dade lograron sacar el auto y han protegido la estructura de la casa dañada por las termitas y el paso del tiempo. Lo único que estamos tratando de conseguir es que hasta que los dueños de la propiedad no se acerquen, mantenerla lo más segura posible, que nadie entre, que nadie salga, porque tiene que ser evaluada por un ingeniero y lo más probable es que la vayan a derrumbar. Según nos informaron, hace poco, otro chofer manejando con exceso de velocidad se metió al patio de esta misma vivienda. Afortunadamente, todos están vivos para contarlo. Como escucharon a las autoridades, se espera que pronto un ingeniero llegue para evaluar esta propiedad y decidan exactamente qué harán para repararla. Soy Diana Montaño, América Noticias.